Este vídeo ha sido posible gracias a EA Creator Network. Bienvenidos y bienvenidos al canal Soy Patri y hoy tenemos una construcción utilizando la expansión de los Sims 4 Vida y Más Allá y en este vídeo ya tengo la expansión con todas las demás expansiones. En los dos vídeos anteriores que subí de la review solamente tenía juego base y la expansión pero aquí si os fijáis ya no tengo mi nombre por ahí danzando porque tengo acceso previo a la expansión pero ya la tengo digamos con todo lo demás. Así que lo que estoy haciendo es construir mucho porque quiero modificar prácticamente todo el mundo para mi partida. Las construcciones que vienen en el mundo son muy bonitas pero yo necesito solares comunitarios. Hay muy pocos y sobre todo lo que hay son solares residenciales así que me toca adaptar el mundo a mi gusto o mi partida. Y lo que estoy haciendo es una casa para la familia Fantoche. La verdad es que la casa que viene con la expansión es súper bonita y la decoración del interior y todo es muy muy bonita esa casa pero yo quería que la familia Fantoche viviera en el barrio tenebroso y tétrico que tanto me gusta simplemente porque creo que les pega. Así que lo primero que hice fue ir a casa de la familia Fantoche a ver un poco cómo era su decoración. También me fijé en sus gustos, habilidades, los trabajos y demás para saber un poco cómo hacerles la casa porque a mí me gusta hacer la casa acorde a los Sims que van a vivir en ella. Lo primero que hice fue fijarme si nervioso o Nayeon. Bueno, yo lo voy a intentar. De verdad, os prometo que yo voy a intentar llamar al Sim por su nombre, que es Nayeon, pero me va a salir nervioso muchísimas veces. Así que lo que vamos a hacer es como si nervioso fuera su apodo. Él se llama Nayeon, pero muchas veces yo lo llamaré nervioso porque es el apodo con el que con cariño le llama a la gente. Es que me va a costar muchísimo. Para mí es muy muy difícil que después de tantísimos años le tenga que llamar de otra manera. Además, es que nervioso del todo es un Sim que a mí me encanta. Con todos los Sims que vienen en el juego de los Sims 2 yo he jugado muchísimo porque tienen unas historias raras, complicadas y siempre me llamaron muchísimo la atención. Entonces, claro, es complicado para mí cambiarle el nombre. Pero bueno, yo de verdad que lo voy a intentar. Y lo que hice fue fijarme si ya en esta versión del juego él ya tenía puesto a la parca como uno de sus padres y tenía ya el rasgo que os enseñé en la review y no. Así que en mi partida yo al menos lo voy a hacer. Voy a poner que la parca sea su padre y también voy a ponerle el rasgo porque para mí Nayeon o nervioso es hijo de la parca. Aparte de eso me fijé a ver qué aspiración y habilidades y demás tenía. Él tiene la aspiración de autor de bestsellers, así que le gusta mucho escribir y para mí también leer. Y luego tiene como rasgos perseguido por la muerte, solitario, ocurrente, que es un rasgo que adquieres en la niñez y reflexivo por la aspiración. Y luego me fijé en los hitos y tiene que se peleó con alguien. Tiene el hito de que sobrevivió a una noche en una casa encantada y también tenía el de que le golpeó con el bolso la señora culoprieto. Mira, yo me muero. Me hizo muchísima gracia. La cosa es que luego me fijé si tenía algún romancillo por ahí, así que no sé muy bien qué hizo para que la señora culoprieto le diera con el bolso. Y luego en cuanto a las habilidades, nervioso tiene escritura, pillería y también snow. Creo que le pegan bastante, sinceramente. Y bueno, luego me fijé en las relaciones. Se lleva mal con Lane, que es la pareja de Olvido su madre. Se lleva muy mal con él y se lleva muy bien con su madre, Olvido Fantoche, pero también se lleva muy bien con las dos fantasmas que hay por el mundo. La del árbol que se llama Alice y la niña del pozo que se llama Edith. Pues tiene muy buena relación con ellas, así que me parece perfecto. Luego también me fijé en Olvido y ella está en el nivel 9 del trabajo de personal funerario, lo cual creo que le pega bastante. Tiene la aspiración de romántica total y tiene los rasgos de macabra, pulcra y vibriófila. Así que en la casa voy a poner bastantes librerías y libros porque si a dos de los integrantes les gusta leer es lo que toca. Y luego por último me fijé en Lane, que es un sim que yo al menos no conozco y tiene la aspiración de confidente del barrio. A él le gusta la música, trabaja en el nivel 10 de músico, tiene guitarra y piano al 9 y tiene dominada la carisma y el punto. Así que con todos estos datos yo me puse a hacer la casa porque claro, es importante saber qué gustos, habilidades, trabajos tienen los sims para adecuar un poco la casa. Por ejemplo, en esta casa voy a tener que poner un piano para Lion y en la habitación de nervioso voy a tener que poner muchos libros y también un escritorio con una máquina de escribir para que sean felices en su nuevo hogar, ya que voy a obligarles a cambiar de casa. Porque realmente la otra casa de verdad es muy muy bonita. Lo que me gustó del interior fue la distribución, es sencilla para jugar, que es lo que yo siempre busco cuando hago una casa, que sea cómoda para jugar, que no se te interpongan muebles por el medio ni cosas así. Y esa casa es muy estilo a como yo hago las casas, que puedas jugar con mucha facilidad. Antes de ponerme a construir, lo primero que hice fue pensar qué estilo le doy a las casas porque ya os lo dije en la review y yo no sé, por más que miro, en este barrio de arriba del todo las casas tienen un estilo un poco más así como victoriano o algo parecido, que no me parece victoriano pero es lo que más se me asemeja, vamos a decir. Pero luego en los barrios de abajo las casas tienen otro estilo que yo la verdad no sé calificar. Así que en conclusión dije, mira, vamos a hacer una casa de un poco estilo victoriano y a mí no es un estilo de construcción que se me ve especialmente bien. Una lo intenta, hace muchísimos cambios, vais a ver que cambio los tonos de las paredes del exterior muchísimas veces porque mi idea era darle un poquillo de color. Realmente me hubiera gustado hacer la casa en un tono azul, no sé muy bien el motivo. Al principio les pongo un color así, no sé si azul o verde azulado, una cosa así, pero luego lo tengo que cambiar porque es que no me acaba de convencer. Les pongo una piedra, bueno al final le puse una piedra y un tono negro y creo que les pega más a la familia que al final es lo importante. Y luego en lugar de hacerla muy oscura, porque pensando en esta familia lo primero que se me ocurrió fue hacer una casa bastante oscura. Utilizar las columnas, las vallas y las ventanas, todo negro, ¿no? Pero tiendo mucho a hacer eso y la verdad es que las casas de estilo victoriano no sé si le pega tanto esa oscuridad, ¿no? Creo que queda mejor si lo utilizo en blanco o gris, así que utilicé todas esas cosas en tono blanco. Pero como tenía que llevar negro porque si no, yo no soy feliz, le puse el negro en los tejados. En cuanto a la distribución del interior, tiene dos plantas, en la planta de abajo tiene una entrada, un saloncito, luego tiene la cocina comedor y un baño completo. Y en la planta de arriba está el dormitorio de nervioso con su propio baño y el dormitorio de la madre y de Lion también con su propio baño y un pequeño despacho, muy chiquitito, pero bueno me quedaba ahí un espacio, no sabía muy bien qué poner y la verdad siempre es útil tener un ordenador en la unidad doméstica para hacer determinadas cosas. Ya va a tener un ordenador en Ion, pero bueno es suyo y eso no se toca. Porque además yo creo que le voy a bloquear la puerta de la habitación porque al ver que se lleva mal con la pareja de la madre, la verdad es que no sé muy bien el motivo de que se lleve mal con él. En cuanto a los colores del interior, no la quise hacer muy oscura. Creo que es lo que más le pegaría, pero a mí no me gusta jugar en casas que tienen el interior muy oscuro porque siento que no veo bien las cosas. Entonces tengo que iluminarlo muchísimo y poner muchísimas luces, así que prefiero no ponerlo todo muy oscuro. Si pongo por ejemplo los objetos en tono oscuro, que es lo que he hecho en muchas habitaciones, las paredes no las pongo oscuras. O le pongo un color o lo pongo en tono claro. Aquí utilicé sobre todo las paredes de la expansión y utilicé mucho el verde, ese tan bonito, es que me encanta. Pero bueno, no quería que el interior fuera oscuro y tétrico, así no creo yo que le pegue demasiado a la familia. Aunque bueno, la madre es muy especial. La madre, olvido fantoche ya. Pues tiene ahí muchos secretos, así que en el exterior le voy a hacer una zona de cementerio. Sí, con varias lápidas porque, pues bueno, hay enterradas ahí varias personas. Yo no me meto en los secretos de olvido. Ella sabrá, pero yo tenía que hacer un cementerio porque si no, pues para mí no es la casa en la que vive olvido fantoche. En cuanto al exterior, no lo quise recargar mucho de vegetación porque, claro, viendo alrededor cómo es, pues no creo que le pegue. Una cosa que me gusta mucho de este solar en el que estoy construyendo es el suelo. Es como una especie de tierra, piedra, arenosa, no sé muy bien, pero es muy bonito. Y me gusta muchísimo el suelo en general del mundo. Lo que son las calles, es todo de piedra. Es tan bonito. Ahora mismo, para mí es uno de mis mundos favoritos, ya no solo porque es así como muy místico, mágico y a mí me guste. No, es que simplemente es precioso. Me gusta muchísimo cómo está hecho y además es que el mundo tiene muchísimos detalles. Y bueno, acabo de decir que me gusta muchísimo el suelo y que se ve muy bonito, pero claro, mi problema luego vino cuando tuve que pintarlo. Porque claro, yo no sé por qué no tenemos pinturas de suelo exactamente igual que la pintura de la calle. Cada mundo normalmente, bueno, no, hay muchos que se repiten, pero de normal cada mundo pues tiene un suelo diferente, ¿no? En lo que es el espacio común, ¿no? La acera, la calle por donde pasan los coches, suelen ser diferentes. Y la mayoría no las tenemos en el modo construir normal. Me valdría baldosa y me valdría pintura de suelo, pero es que que no sean iguales a mí a veces me rompe muchísimo, me cuesta muchísimo pintar. Así que al final escogí una especie de piedrecitas que, bueno, quedan bastante bien. Sí que la iluminación que veis es en la mañana, no lo tengo en la noche. No es que se vea así, porque en las demás horas del día está como muy oscuro y no veía bien para poder elegir los colores. Esta es la mejor iluminación para mí, para poder construir en este mundo. Y bueno, para no ser el estilo de construcción que a mí entiendo que se me da bien, porque de verdad se me da regular, no vamos a decir mal, porque bueno, tampoco es que me salgan casas que digan, no, esto no hay por dónde, porque si no lo derribo, no tengo ningún problema. Yo puedo llevar dos horas construyendo y si no me gusta la construcción, la derribo, sin pena ninguna. Lo hago muchísimo, ¿eh? Vosotros no lo veis, porque solo os enseño cuando hago una construcción que la he terminado y he llegado hasta el final, pero he derribado tantísimas construcciones que no me gustan y fuera, otra. Vamos a cambiar el enfoque y a ver si la siguiente me gusta más. Pero hasta la mitad de la construcción fui dudando si iba a continuar con ella hacia adelante o no. Y bueno, al final para mí quedó aceptable. Así que esta es la nueva casa que va a tener la familia Fantoche. Bueno, sobre la próxima serie que me habéis preguntado en los vídeos de la review cuándo va a empezar, ya os hice un vídeo de la familia Dream explicándoos un poco la familia, pero también cómo y cuándo iba a ser la próxima serie. Yo tardo mucho en preparar las series porque tardo mucho en preparar la partida. Si veis mis series sabéis que soy muy de detalles, ¿vale? Me gusta tener todas las construcciones listas, todos los sims listos y todo preparado. Entonces, tardo bastante. Soy yo muy perfeccionista para estas cosas. En ese vídeo lo que os dije fue que pues empezaría la serie cuando tuviera el juego actualizado y la expansión, que ya es el caso. Pero ahora estoy haciendo construcciones. Quiero modificar todo el mundo. Pero bueno, sobre la serie empezará cuando lo tenga todo listo y tenga el primer capítulo listo y parte del segundo o el segundo completo. No empiezo una serie hasta que eso es así. Porque preparar cada capítulo de una serie me lleva mucho tiempo y hay semanas en las que una no tiene tanto tiempo. Entonces me gusta ser previsora y ir un poquito por delante. Es decir, cuando vosotros veis un capítulo de una serie probablemente yo ya tenga el segundo o incluso, si tengo tiempo, el tercero ya listo. Porque así me aseguro de que siempre voy a poder subir un capítulo la semana de la serie. Pero bueno, cuando vaya a empezar no os preocupéis que yo ya os aviso y bueno, siempre por Twitter sobre todo os voy contando cómo va la preparación de la serie. Y bueno, creo que no lo he dicho, pero el tamaño del solar es de 20 por 20. En la parte de arriba son bastante pequeñitos los tamaños de los solares, pero es el tamaño que a mí me gusta. Mi tamaño favorito para un solar a la hora de construir es 30 por 20. No es diminuto y tampoco es exageradamente grande. A mí los solares de 64 por 64 no me gustan nada para construir. Si los uso, hago la construcción en un trocito nada más. O sea, no relleno todo el espacio porque me agobio. Hay tanto espacio para rellenar que una se agobia muchísimo. He hecho muy pocos solares de ese tamaño y los que he hecho han sido para el save file porque bueno, pues existe ese tamaño de solar y yo lo tengo que construir, ¿no? Pero no es algo que me guste. Me gustan los solares más bien chiquititos o medianos. Pero bueno, este mundo tiene dos de 64 por 64 y también dos de 50 por 50, si ahora mismo yo no recuerdo mal, ¿no? Lo cual está bien porque a mucha gente sí le gustan. Y en otros mundos hay pocos. Realmente no hay muchos solares grandes. Y bueno, si no dije el tamaño, tampoco dije el precio final porque siempre lo digo junto. El precio final de esta casa es de 74.600. La verdad es que es muy pequeña, pero pues no sé, debí ponerle mucha decoración porque se ha disparado un poquito el precio, ¿no? Pero bueno, tiene dos plantas y ya quieras o no, pues ya entre ventanas, puertas y todas las cosas ya sube el precio. Y bueno, en cuanto al interior, no lo he recargado mucho porque no es una casa muy grande, entonces no tiene las habitaciones o espacios muy grandes. Así que tampoco lo recargue muchísimo. Sí que me gusta muchísimo la cocina. Es chiquitita y recogida, pero claro, es que le puse el tono verde, ese tan bonito. Y no sé, es que todo el set de cocina que trae la expansión es precioso. O sea, me gusta muchísimo. Y no me di cuenta cuando hice la review, pero los muebles de cocina que se ponen en la pared por la parte de abajo tienen luz, están iluminados y luego, claro, quedan muy bonitos en el modo vivir. Y bueno, la zona del comedor es muy chiquitita. Puse solamente una mesa con tres sillas porque, bueno, viven tres y no creo yo que esta familia sea muy sociable o al menos a mí me parece que no lo son. Así que no creo que tengan muchísimos invitados. Además, viendo las relaciones, Olvido se lleva mal con un montón de fantasmas y no entiendo muy bien por qué. Porque ella tiene el rasgo de macabra. Y al menos la sin que yo utilicé para explorar la expansión, Alma Morten, que por cierto ya la recuperé, ya la tengo a mi partida. Ella al ser macabra se llevaba súper bien con los fantasmas y Olvido fantoche se lleva mal. No sé, debe ser su personalidad. Puede que sea. Yo no soy muy fan de esta mujer, ya os lo digo. La verdad es que no, no soy muy fan de ella. En el lore que yo conozco, claro, aquí al parecer es diferente. Aquí ella vive con su hijo y nervioso, Onayon, no pasó por lo que pasó, o sea, lo que todos sabemos que pasó, ¿no? Ese pobre chico que no tenía ni nombre ni nada y que experimentaron con él, ¿no? Aquí no pasó nada de eso. Entonces, bueno, ellos tienen buena relación. Tengo que conocerla en este juego. A lo mejor es un encanto de mujer y yo estoy aquí prejuzgando a la señora. No. Primero yo voy a conocerla, ¿vale? Pero bueno, yo soy sincera y os digo que él en principio no me cae especialmente bien. Nervioso sí, lo adoro. Y Alain, la verdad es que no le conozco. Mi idea es jugar un poquito con ellos, nada, dos o tres días para conocerlos bien, ¿vale? Como son en este juego. Es algo que suelo hacer, ¿eh? Así pone una familia que me llama mucho la atención, suelo jugar un par de días del juego, ¿eh? No días reales, o sea, lo que viene siendo un par de orillas para conocer cómo son, cómo se comportan y así yo tengo claro después qué opinión tener sobre ellos. Y bueno, volviendo a la construcción, que yo me voy con otras cosas, la entrada al principio la había hecho como todo en un espacio, como si entraras y ya directamente estuvieras en la zona del salón. Pero claro, al poner el sillón contra la ventana, la tele me quedaba plantada en el medio del salón y lo veía demasiado raro. Así que cerré con una pared y se me quedó como un pasillo todo largo de entrada y luego ya pues pasamos a cocina, baño o salón. Y bueno, es chiquitito, el salón es muy chiquitito al hacerlo así, pero me gusta mucho más cómo quedó así. Quería una casa como recogida, es que a mí las casas chiquititas me encantan, aunque luego jugando, no sé, como que lo veas así todo muy chiquitito, pero a mí es que me gustan. Yo no soporto las casas que son como de habitaciones enormes y hay cuatro muebles, o sea, no me gustan nada y eso que así es como yo empecé a construir en los Sims cuando empecé a jugar hace mil años, pero hacía las casas así. Yo asumo que todos hacíamos las casas así, ¿no? Hacíamos un cuadrado, poníamos los muebles por ahí dispersos sin ningún tipo de orden y súper grandes los espacios, ¿no? Que te quedaba la cama en un cuadrado gigantesco allí plantada. Pero bueno, es la forma en la que casi todos comenzamos a construir en este juego y ya está perfecta. Sí que tenía dudas de si iba a poder encajar un piano en la casa porque claro, es chiquitita, pero bueno, con el piano que tenemos en creciendo en familia pues se puede poner bastante bien porque solo mide dos de ancho y claro, Lane necesitaba un piano porque es músico. Y luego la planta de arriba sí que le dio una distribución un poco rara. Lo único que sabía era que quería que tanto nervioso tuviera su propio baño como la pareja tuviera el suyo, ¿no? Así separado para dar intimidad y la habitación de nervioso me gusta mucho. Creo que es su estilo completamente. Además, bueno, pues ahora que es adolescente y al parecer es feliz, pues quería que tuviera una habitación de adolescente normal, no un sujeto experimentos, el pobre, ¿no? La historia de nervioso es muy triste. Entonces, bueno, si aquí es más feliz, pues yo le hago una habitación de adolescente pues normal, ¿sabéis? Con su ropa por ahí tirada y sus pósters y sus cosas y al cuervo se lo puse a él porque creo que le gustaría tenerlo a él en la habitación. Y como él tiene la aspiración de escritor, en lugar de ponerle ordenador en el escritorio, lo que hice fue ponerle una máquina de escribir. Su baño es un poco más estilo adolescente, vamos a decir, ahí con cosas tiradas por el suelo. Y el baño de la pareja ya ha estado como más recogido, es de tono claro y la habitación me gusta mucho porque la distribución es bastante rara. Al querer hacer un pequeño cuarto para que tuvieran como un despacho, pues claro, la habitación me quedó como una forma un pelín rara. Pero bueno, pude poner los objetos bastante bien. La verdad es que decoré muy rápido la casa porque yo siempre dudo a la hora de combinar los colores y demás, pero no, esta casa la decoré súper rápido. Enseguida tenía claro lo que quería en cada espacio, pero claro, es que los objetos que te la expansión me gustan mucho. Y bueno, en conclusión, la casa me gusta mucho más por dentro que por fuera. El exterior no es que no me guste, pero bueno, no es mi estilo. Y bueno, por supuesto, le puse el rasgo nuevo a la casa. No es que sea yo malvada ni nada, es que creo que le pega a la familia. Y además, en esta parte del mundo no creo que quede mal que una casa tenga ese rasgo. Y bueno, si os ha gustado la construcción y queréis que la suba a la galería, dejádmelo en los comentarios, pero no os la puedo subir hasta que salga la expansión, ¿vale? La expansión sale el 31 de octubre, pues hasta que salga la expansión no la podría subir a la galería. Pero si os gusta y la queréis, pues dejadmelo en los comentarios y yo os la comparto en la galería. Y bueno, pues vamos a dejar el vídeo aquí porque además tengo la garganta bastante mal. Grabar las reviews siempre me deja la garganta mal porque hablo mucho tiempo seguido. Son vídeos muy largos y claro, hablo mucho tiempo seguido sin parar porque una está emocionada y no quiere ni parar a descansar un poco la voz. Y luego siempre acabo cuando hago este tipo de reviews con la garganta bastante tocada. Pero bueno, me apetecía hacer un vídeo de construcción con la expansión y pues qué mejor que esta porque voy a hacer más construcciones. Pero bueno, quería hacer el vídeo de la nueva casa de la familia Fantoche. Espero que os haya gustado. Si es así podéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!